¿Qué tal amigos? Ante todo quiero desearles una feliz Navidad en este día de vísperas y que también tengan una agradable noche buena. Les agradezco por estarme siguiendo durante prácticamente todo este año y continuaremos informándoles el año próximo de todos los fenómenos meteorológicos que puedan acontecer aquí en nuestro estado de Jalisco y en general en la República Mexicana. Pero para comenzar les diré que el tiempo ha cambiado radicalmente después de varios días con nubosidad, con algo de lluvia muy ligera, esto sucedió antier, ya las condiciones han cambiado radicalmente, ahora tenemos una masa de aire seco sobre prácticamente todo el país, no hay fenómeno meteorológico diríamos peligroso alguno que afecte a nuestro estado, las condiciones del tiempo van a seguir como la estamos viendo en este momento con muy poca nubosidad, casi sin nubosidad, aire seco, eso sí, con inversiones térmicas que aquí en la zona metropolitana trae como consecuencia alterar la calidad del aire, una calidad del aire que no es buena en este momento y así va a seguir el día de hoy, también el día de mañana. Quiero hacer una recomendación, no utilicen fogatas, no quemen llantas, esa es una costumbre que debe eliminarse ya que perjudica nuestra atmósfera más de lo que ya la tenemos perjudicada, por lo tanto le aconsejo sobre todo a mis seguidores, a los que están siguiendo a través de las redes sociales este video, que no utilicen esa costumbre arcaica que lo que hace es perjudicar no solo a nuestra ciudad, perjudica al planeta. Por lo tanto, espero que el año próximo les traiga mucha felicidad, salud y prosperidad, así como que tengan, reitero, una feliz navidad, una agradable noche buena el día de hoy. Pero para seguir informado de las condiciones atmosféricas, nos vemos a la 1.15, 2.15, 3.15 en el programa GDL Contigo Televisa Canal 4 Guadalajara, también a través del canal 44 y suscribirse a este, a esta, diríamos este video que se sube diariamente en YouTube, por lo tanto es muy fácil de suscribirse, no cuesta absolutamente nada, de manera gratuita, usted lo tendrá en sus teléfonos, en su computadora, en cualquier medio que tengan a la mano. Los espero el día de mañana, después de pasar este agradable día. Feliz Navidad.